Muy buenas, ¿qué a todos? Bienvenidos a este nuevo canal. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre Bitcoin. Y bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a tratar de analizar cómo se encuentra el precio de Bitcoin durante el día de hoy, ya que habíamos roto la marca de los 31.000 dólares. Ahora mismo estamos viendo cómo el precio ha vuelto a caer. Pero también tenemos otra noticia muy importante acerca de la SEC, el presidente Gary Gensler, que se le vincula con el ex CEO de FTX, Sam. Ahora después vamos a ir a comentar todas las últimas noticias que tenemos positivas para Bitcoin. Y también esa noticia que ha surgido de la SEC también puede ser positiva para el resto del mercado, ya que, como sabéis, Gary Gensler, el presidente de la SEC, ha ido cargando en contra del mercado de las kilitomonedas en los últimos meses, con las disputas que ha ido iniciando. Pero bueno, en este nuevo vídeo vamos a centrarnos ahora mismo en el precio de Bitcoin, que se encuentra actualmente en los 30.893. Tenemos aquí la resistencia, ¿de acuerdo? Fijaros cómo hemos roto la resistencia en dos velas, pero realmente no tenemos fuerza aún para poder superarla con contundencia y seguir escalando puestos dentro del gráfico. Fijaros cómo el precio rápidamente vuelve a recular, ¿de acuerdo? En estas dos penúltimas velas, más bien, porque en la última estamos por debajo de dicha resistencia. Y es que la resistencia, el muro que tenemos ahora mismo formado, se encuentra en los 30.958. Ahí es donde tenemos una presión de ventas exagerada y, por ello, pues el precio no puede alcanzar una marca más alta, ¿no? O sea, no puedes seguir escalando puestos dentro del gráfico. Cabe decir que ahora mismo el precio de Bitcoin sigue estando bastante bien, pero aún le falta bastante camino por recorrer, aunque lo está haciendo bastante bien porque ahora después vamos a ir a ver una noticia en la cual se nos notifica un máximo anual para el precio de Bitcoin. Y, de hecho, pues llevamos una semana muy buena. Fijaros, desde el día 15, ¿vale? No hemos parado de aumentar el valor de Bitcoin, ¿vale? O sea, llevamos al menos unos 8 días en plena recuperación. Fijaros cómo sube el precio, consolida, vuelta a subir. Es que otra consolidación que nos toca en este punto y el precio, pues no, para aumentar en los últimos días. Tendríamos como soporte la marca que estaría en los 24.700 aproximadamente dólares, o sea, casi 24.800. El soporte ahora mismo está bastante lejos del precio de Bitcoin y lo que tenemos que hacer ahora mismo es tener más impulso, mayor cantidad de volumen para poder romper esa resistencia y colocarnos en un precio más competitivo, un precio más alto. La verdad es que animaría bastante al resto del mercado y, de hecho, pues como comentaba antes, estamos regresando, ya hemos regresado a los precios que hemos tenido hace un año, ¿vale? O sea, que estamos marcando ahora mismo máximos anuales para el precio de Bitcoin. Así que ojalá que esta caída que hemos tenido en este punto, pues la revertiésemos ahora mismo con otra tendencia alcista, rompiendo el precio hasta la marca de los 30.000 dólares. Bueno, de hecho, aquí estaba ya los 38, casi 39.000 dólares. Sería bastante bueno volver a reinar por esa ubicación. Así que nada, chicos, antes de arrancar, como siempre, les voy a recomendar Bitbubble, donde podéis ganar 10 euros solamente por registrarte y verificar tus datos. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Ámsterdam, regulado y seguro. Y además, como te he comentado antes, están regalando ahora mismo 10 euros solamente por registrarte y verificar tus datos. Cuenta con más de 194 criptomonedas. Y abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado, te estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Así que no te lo pierdas para poder invertir en tu criptomoneda favorita. Ahora bien, vamos a arrancar primero con la noticia que vemos a ver aquí, ¿vale? Primero esta, en la cual se nos dice que Bitcoin alcanza un máximo de 12 meses mientras los alcistas criptográficos sigan zumbando. O sea, se refiere a las altcoins, que ahora mismo también están marcando una recuperación bastante buena. Pero lo más importante aquí es Bitcoin, ¿vale? Que alcanza un máximo de 12 meses máximo anual por el precio de Bitcoin. Y la verdad que es una victoria muy importante. O sea, es una recuperación necesaria para que los inversores, en este caso, recuperen la confianza en el mercado. Porque hemos estado viendo caídas en los últimos meses a raíz del colapso de Luna Classic. Después FTX, las denuncias por parte de la SEC. La verdad que hemos atravesado por un año bastante complicado. Y parece ser que por lo menos Bitcoin está dejando atrás esa mala racha que estamos, bueno, que hemos tenido más bien durante este año. O parte de este año, también el año pasado. Y esperemos que ahora mismo pues sigamos con esta recuperación, como digo anteriormente. Porque el sentimiento ahora mismo es bastante bueno. Tenemos un sentimiento de recuperación barra alcista. Fijaros que esto también es bastante bueno. Porque al fin y al cabo, si tenemos un despido o tenemos la dimisión por parte del presidente o el jefe de la SEC. Que es Gary Gensler. Sería bastante bueno para el resto del mercado. Porque hemos visto como ha ido asediando al mercado en los últimos, en las últimas semanas, últimos meses. De hecho hace un par de años, bueno, un par de años no, casi tres años ya. Que llevamos con la disputa de Ripple XRP. Y aún no tenemos una resolución. No sabemos tampoco cuándo la va a haber. Es un caso que lleva bastante tiempo. Y obviamente, porque el que sale perdiendo es Ripple. Porque al fin y al cabo, la SEC no pierde. El que pierde es el propio token. Y fijaros, dice. El presidente de la SEC se enfrenta a una investigación de ética por sus vínculos con Sam Backman Freight. El ex CEO de FTX. ¿Vale? El que colapsó FTX. Y aquí abajo pues tenemos lo siguiente. Porque por lo visto han tenido una llamada de Zoom de 45 minutos entre el presidente de la SEC, Gary Gensler. Y el ex CEO de FTX, Sam Backman Freight. Que se había celebrado en marzo del 2022. Fijaros. O sea, esto fue, si no me equivoco, antes del colapso de FTX. Dice. Como descubrió la publicación a través de los documentos obtenidos de acuerdo con la Ley de Libertad de Información. El jefe de la SEC no solicitó permiso de la oficina del Consejo de Ética para asistir a la reunión. Simplemente pues la ha pedido, o sea, ha hecho una conferencia, una reunión, sin más. Le ha dado igual la solicitud o lo que viene siendo el permiso. Le ha dado igual y automáticamente pues ha iniciado esa llamada que en teoría no debería de haber realizado según el procedimiento legal que tendría que llevar a cabo Gary Gensler, el presidente de la SEC. Hay algunos portavoces, o en este caso, fíjate. Dicen, si bien un portavo de la SEC le había cubierto, o sea, le había hecho cobertura, porque diciendo que sí, que tenían los documentos presentados. Pero, como dice aquí, no se presentó ninguna documentación para corroborar las afirmaciones. O sea, tendrás que demostrar que tú realmente has pedido una solicitud, o sea, has realizado una solicitud para tener esa reunión con el ex CEO de FTX. Fijaros, de hecho, me suena muy raro esto, porque fijaros que después del colapso de FTX no se ha iniciado mucha investigación, o por lo menos no han llegado muchas noticias acerca de ese colapso de FTX. Sin embargo, después, cuando han pasado unos meses, es cuando inician disputas o investigaciones en contra de Binance, Coinbase. Entonces, a mí como que me huele un poco raro. ¿Por qué no se ha iniciado antes y se ha iniciado ahora mismo esta persecución hacia las criptomonedas y también los intercambios? No tiene, o sea, te hace mucho que pensar, no tiene mucho sentido, porque en el momento que colapsa FTX deberían de haber tomado acción y iniciar las correspondientes investigaciones. Y no lo han hecho. Lo que han hecho es dejar que el tiempo pase, me imagino, para que la gente se olvide de todo lo que ha pasado, y de ahí después iniciamos las disputas o las investigaciones a los intercambios que queramos que son objetivos, en este caso, de la SEC, para intentar rascar algo. También, hace unos días, os comenté también que Gary Gensler le había pedido empleo al CEO de Binance, y por eso, por lo visto, pues también está iniciando la disputa en contra de Binance. No sé si era verdad o mentira esa noticia, pero se habla de que el presidente de Gary Gensler le había pedido empleo al CEO de Binance, ¿vale? Y me parece que, como lo rechazó, pues es lo que está pasando ahora mismo, que estamos viendo esta denuncia por parte de la SEC a Binance. Así que nada, estaremos atentos a ver qué pasa en el mercado. La verdad es que ahora mismo la tendencia es buena para Bitcoin, por lo menos, seguimos viendo recuperaciones en prácticamente todo el mercado, y Bitcoin ahora mismo lo que tiene que seguir, o sea, lo que tiene que hacer es seguir en su mismo camino ahora mismo, porque lo está haciendo bastante bien, y según lo previsto, pues tendríamos que tener mayores recuperaciones en el precio de Bitcoin. Así que nada, chicos, abrazos hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like, y nos vemos en el siguiente vídeo.